¡Hey! ¿Qué pedo gente? Volvemos al muerto que camina a temporada final. Ayer nos aventamos dos capítulos de chingazo, el episodio 1 y 2. Y ahora vamos en el episodio 3. Pasaron muchas pinches cosas. A grosso modo, en el episodio anterior, nos devolvimos a la comunidad que nos corrió. Pero a AJ, a nuestro hijastro, lo balasearon los municipales. Pero no cualquier municipal. Lily, la loca del primer The Walking Dead, está viva. Y cazando niños, o sea, cazar de cacería, para integrarlos a sus fuerzas armadas. Y entrar en guerra con otras comunidades. Y ella no dudó ni un pinche segundo en tratar de matarnos. Entonces, el campamento, bueno, la escuela donde nos refugiamos con los demás niños problemáticos, quedó medio desmadrada. Tuvimos un romance con Violet y mandamos a chingar a su madre, a Ozuna, por la friendzone. Pero a Ozuna lo secuestraron. Así que, nuestro deber, supongo ahorita, sería rescatarlos. Y también el loquito que hacía bombas, se murió. Lo apuñalaron en el cuello un par de veces nomás y se fue al cielo. Pero ahorita, pues, la prioridad sería rescatar a nuestros amigos, reconstruir un poco nuestro campamento. Y, pues, ver qué pedo, porque vamos contra una milicia, literal. Así que, vamos a empezar. Audio hablado únicamente en español, o sea, hasta el episodio 1 y 2. Es que, pues, el estudio se roba, anda. Estamos jugando al muerto que camina, o sea, el estudio está muerto. Aclaro que el episodio 2 y el episodio final no estarán doblados al español como el primer y el segundo episodio. Porque, como sabemos, Telltale Games cerró sus puertas desarrollando el tercer episodio. Y el cuarto episodio de este juego fue terminado por los desarrolladores en sus casas de a gratis por amor al arte. Porque querían entregarnos el juego completo. Así que, el tercer y cuarto capítulo lo jugaremos en inglés y con subtítulos. Solo aclaro para que sepan por qué está en otro idioma. Ahí está. No cargaba, no cargaba, me asusté. Aquí está. Creo que resume todos los capítulos juntos. De que ese güey, el Pungeto, se lo culió el CJ. Pero porque, al parecer, el vato traficaba... Bueno, regaló a niñas de su comunidad para protegerse de él. Nos corrieron por matar al Pungeto. ¡Ah, y nos topamos a un vato bien guapo, eh! Nos quedamos sin voz de Clementine, mami, rompemadres. La pinche Lily. Que aquí no sé por qué tiene el cabello rojo o café. Y este güey me sacó de pedo. Un susurrador. Los güeyes que se disfrazaban con pieles de caminante. Y está bien guapo el papi, güey. Pero ya somos de Violet. El vato nos salvó, curó más o menos a la Jota. Volvimos a donde nos corrieron. Pidiendo ayuda y, pues, gracias a la lástima, nos recibieron. Y como somos los más chingones y estrategas, nos adoptaron para volver a defender sus puertas. ¡Ojo! 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 Ya teníamos morrita y llegan estos güeyes a cagar el palo. ¿De qué me perdí? ¿Qué pedo, Grinsky? Nomás te aviso que está en inglés el juego ahora. Porque recuerden que el estudio cerró. Entonces, no terminaron de hacer el doblaje. Este y el último capítulo serán en inglés. Estamos en el resumen. Ahorita salió el que se murió con las bombas. Se chingaron a los una. Y no hay doblaje en español. Ya no hay doblaje. ¡Ah! Y a este güey lo secuestramos. Al vato que lo mordieron y se mochó el bracito. Y que nos puso una putiza. Lo secuestramos. ¿Y por qué he vuelto? ¡Paya si ustedes están acá! Acá está el chat. Se lengua anglosajona. No, güey. Pero está en inglés. No está en anglosajón. Vamos a torturar a nuestro primo, güey. Ponlo a ver Gacha Life. Ah, cabrón. Eso no lo ubico que es. Pero va. No mames. Se nos murió el Mitch, güey. Se nos murió el loquito de las bombas. Luego murió bien culero, güey. O sea, literalmente corrió hacia el cuchillo. El güey se lo clavó en el pescuezo. Y luego fue como que... ¡Ah, no mames! Y la lily se emputó y nomás lo volvió a apuñalar. Ponle a ver un maratón de Gacha Life. Güey, ¿qué pedo con Gacha Life? ¿Qué es Gacha Life? Yo era muy pequeño y Mitch me cuidó. Pero él siempre me cuidó. Siempre me trató. Vieron que era un culero. Oye, me gusta más la voz de estos... De los niños en inglés. Mitch quería seguir adelante. Solo no lo abuses porque es una asquerosidad. What the fuck, el cierre no sé qué es Gacha Life. No, güey, no sé. Si sale en la tele hace años. Que no veo la tele. Quiero matarlos. Ojo, la voz de Violet en inglés también está chida. Hay que enterrar a Mitch, va, va. Se la entierro a Mitch. Busca Gacha Life en YouTube. Al rato, al rato que estemos acá. Desocupados. Lo... ¡Eh, qué pedo! Basta, Willy, qué pedo. Ah, cata la vega. Contrólate, pinche. Contrólate, pinche morro. Te voy a poner tu chinga. Te voy a dar cringe. Te acaban a la Jota haciendo el interrogatorio. Oye, se me hace que sí, eh. No tengas miedo de lastimarlo un poco. Hasta... La Violet piensa que tengo miedo a la... ¡Ojo! La Violet piensa que le tengo miedo a la sangre. No, hombre. No, hombre, si supieras. Si hubieras jugado los otros juegos, Violet. No lo hagas, Sierra, por tu propio bien. Al rato lo pongo nomás para ver qué es. Ya. Para saber la referencia. Escucha bien el juego, gente. Lo escucha muy guajito. O le subo o le bajo. Que quiero que este pinche joe quede al toque. Así. Así. Ah, qué rico. Así. Interroga a Abel. Qué rico, güey. Qué rico. Se escucha bien, va, va. Moverte, ¿ok? No hay mucho que ver, en realidad. Voy a interactuar con el perro. Y con esto. ¿Qué es esto? Mirar cinta adhesiva. Ok. No, también sí es cierto. Si lo amarraron como a mí. Cuando, cuando me escapé. Pinche amarre va a estar muy pedorro. Interrógalo y luego. Lo subes al blog del narco. ¿Dónde está el Osuna? Se lo secuestraron. Hay que averiguar dónde está. Acariciar a Rosy. ¿Y si usamos a Rosy, güey? Cierra. Te digo. Un título cringe en uno de los videos. No me voy a acordar si quieres ahorita. Rosy ahora es mía, güey. ¡Ojo! Ya ganamos un perrito. Ahí está mi primito. Eres la mejor. Logro es bloqueado. Rosy es la mejor. No, pues qué bueno. Sí, sí, sí. Por eso. O sea, ahorita. ¿Qué pedo, güey? Sí es cierto que a la Jota lo tenían ahí pendiente del cabrón. ¡Qué cabrón es la Jota! ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué cabrón! ¿Cómo la amarraron si nomás tiene un bracito, eh? ¿Cómo la amarraron si nomás tiene un bracito? A ver. Toca la interrogación, güey. Golpearlo. Gritarle. Mojarlo. Dejar que lo despierte a Jota. Un vergazo bien dado. ¡Órale, güey! Alivianese. Alivianese, mijo. A Jota, te mamaste. Ah, eres de los que se creen payasitos hasta que se mueren. Pinche Jota, yo le tengo más miedo a ese güey que cualquier cosa. ¿Qué no te soñaste? Ok, te pongo a dormir, mijo. ¡Qué pedo, güey! El Kawishi tenía razón, güey. Golpear a Bell, calmar a... ¡Eh, a la verga, güey! El A.Jota le pateó las piernas rotas, güey. ¡No mames! Lo primero que aprendes es que no te diré una mierda si me desmayo del dolor. No te vas a desmayar. Título del video, Gal, adaptada. Ah, cabrón, qué loco. Recién me di cuenta de que andaba viendo el directo con datos. ¡No, Hazel, no! Dice que vendrán a buscarlo. Dice que verán... No, creo que vengan a... Tengo una idea, güey. ¡Véngase, mi reina! ¿Quién tiene hambre? ¡Qué hermosa! Su genética la... ¡Ay, qué buen... ¡Ah! Pues no que muy vergas. ¡A la verga, güey! ¡No mames! No, no te pregunto que si Lily los va a entregar, güey. Me digo que dónde están. No, ciérrate. Vas a pasar de verga. El arranque de la verga. Mmm... Los recuperaremos. De Richmond. De Richmond. Me suena a Richmond, eh. Esos son muy malos f*** que me hacen parecer como la Virgen Mary. Necesitamos a la gente para luchar. Soldados que hacen lo que decimos. Me está diciendo que en realidad ellos... Son los buenos. O sea, que... Que... Que la otra comunidad son unos pinches animales macabros asesinos, güey. No me importa tu guerra. A ver, no me importa tu pinche guerra, güey. No es la mía. ¿Qué pedo, Lily? ¿Crees que nos gustan? ¿Crees que nos gustan? Nuestra casa está en peligro. O sea, ellos secuestran niños y los hacen soldados. No entienden eso. Y yo hago mucho para conseguir a mis amigos. Así que, no dejes de gastar mi tiempo. Ok. En el bolsillo de adelante. La respuesta a todas tus preguntas. En el bolsillo de adelante tienen las respuestas. A ver, hijo de tu pinche madre. Intenta algo y te mocha un huevo. Buenas. ¿Qué pedo a nuestro hijo? ¿Qué pedo a nuestro hijo estás? ¿Qué pedo a nuestro hijo estás? ¿Qué? O sea, el vato, ¿qué? Chiloquito, cabrón. Una página de la Biblia. Vamos a... No, no, no sé, güey. Esto no me gusta, güey. Esto no me gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡A quemarlo! Dejar que fume. Apagarle el cigarro. Miren. Según lo que he aprendido por... Películas, cómics, así, esa clase de cosas. Cuando interrogas a alguien, tienes que darle algo a cambio para que él afloje. No puede solamente causarle dolor. Porque cuando torturas a alguien para encontrar cosas robadas, armas, drogas... Como he visto que pasa en los cómics de policías... Caricaturas, ándale. En las caricaturas, en las caricaturas... Tienes que... O sea, tienes que tratarlos culero. Y luego darles algo. Darles así un gramo... Un gramo de amor. Para que digan... Ok, no me va a matar. Toma. Porque si tú... Si tú eres... Golpeado y destrozado por alguien, sin recibir un gramo de amor a cambio... Te das cuenta de que no importa qué hagas, te van a seguir tratando así. En cambio, si el güey está diciendo que va a cooperar por un cigarro, le doy el cigarro y busco su cooperación para dejar que... Para dejar de causarle dolor. Eso está en el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Decía que el primero lo tienes que quitar sus esperanzas para luego... Para que luego acepte como mucho lo poco que le das... ¡Ojo con el Ali, güey! Sí, cierto. El Ali... Ali licenciado, güey. Felicidades al licenciado. El Ali tiene toda la razón, güey. Muy buena frase de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo, güey. Chao, se está muriendo, güey. No mames. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? Trae hemorragias internas, el güey. ¿Qué trae? Ven, banda, no fumen. No fumen. Podemos curarlo. No sé qué hacer, güey. Si se muere, no lo... Si no lo curamos, no nos va a dar información, güey. Seguro se me reventó algo cuando me empujaste por el balcón. ¡Ay, perdón! Perdón, mijo, pero es que me querías matar con una escopeta. El vato me mataste. Pues sí, güey, me disparaste con una escopeta muchas veces. Pero tenemos que... Se convertirá. No quiere morir. Hay que agarrarnos de eso, de que no quiere morir, güey. Todo lo conseguí con mis manos y buena voluntad. Bueno, ya nomás tienes una manita. Ah, su miedo es convertirse. Tiene una falda a la niña. Te diré dónde está Lily, pero prométeme que no me dejarás que me convierta. Kawishi tenía razón, güey. Que abandone toda esperanza y que se quede con las únicas migajas de esperanza que yo le puedo dar. Grande a Lee, güey, grande a Lee. Vamos a... Dímelo y veremos. Ok. Si me dice dónde está Lily... O sea... Mi condición es matarlo, güey. Un barco atracado unos kilómetros al oeste. Ok. Es un buen trato, ¿no? Matarlo a cambio... Matarlo a cambio de... Matar... Matarlo a cambio de información. Dice que está en un barco. Dejar que se convierta, matarlo por piedad. Mira, si se va a morir por naturaleza, igual ya no le puedo sacar más información, así que lo voy a matar. Un paracetamol cada ocho horas y queda como nuevo. No quiero que me arruines la cara. Ah, que la verga nada te parece, mijo. No tienes que mirar. No tienes que mirar a Jota. Verga, güey. Me dio un flashback bien culero. De cuando Clementine le dijo eso a Kenny cuando mató a Carver. Entonces, chinga tu madre. Ponle vapor para que se le adormezcan las patas. Ah, vete a la verga, güey. Clementine 2, sí, güey. A lo mejor... Escucharlo de otra persona si está culero. Lo siento, mi amiguito. Ok. No fue muy rápida la muerte que digamos, la verdad. Al menos ya no puede lastimar a nadie. A Jota te considera un guía en este mundo. A Jota ya no es un niño, eres un narco. Para el lobby. Que nuestra opción por poco se le favorece a su mejor opción. Igual déjalo morir, sería peligroso para el grupo C. Sí, se lo querían matar. El peor es que ahora el A Jota se está convirtiendo en lo que estamos jugando a destruir, güey. A Jota, quítate de ahí, pinche niño. También tú, Clementine, ¿cómo no lo agarras y te lo llevas? Pinche mala madre. Consta que fue que... Consta que él fue el que no quiso el balazo. Sí, sí, sí. Ahora póngale al niño... Niño sicario de la Jota. Sí, sí, sí. Que sepa que si se vuelve sicario se va a quedar sin manos y sin piernas y sin lengua. Apenas es la intro que más nos espera, sí. Qué fuerte. Qué fuerte, a ver qué nos separa. Acá entre nos, qué suculenta chuleta. Si me ponen en la situación, elijo el balazo, yo también. O sea, si me voy a morir de sí o sí, güey, pues balacéame, güey, la pinche chompa ya, ¿no? Que recuerden, este es un mal consejo, ¿eh? Si algún día tienen que recibir un balazo en la cabeza, procuren que no sea así. Que sea así para que atraviese los dos hemisferios. Porque por aquí es muy posible que la bala pase entre los dos hemisferios y no te mueras. Si has te matado temprano y te has tomado mal camino, no comprendí con los 15 años. Y aún tienes la cara de niño. Ok, dijo que en un bote atracado. Tres adolescentes, no, dos adolescentes, un niño y un arco, güey. Qué buen plan. Sí, Tim no se lo arruinó esta vez. No fue a Tim's culpa. Sí, sí, sí. Mitch murió porque... Digo una más cosa sobre Tim. Te lo haré. Ya cálmate, pinche psicópata. El AJ está volviendo turbo. Te mueras inmediatamente. Solo voy a sufrir a un chingo... Antes. Tengo alergia todavía. Ya está el barco, sí existe. Pero no veo a nadie. Yo imaginaba un campamento bien cabrón. Me imaginaba... Me imaginaba... Una base militar muy cabrona para que nos platicaba las cosas, eh. A lo mejor el hijo de puta... Nos mintió. Serán las zonas en las que no se puedan ir el primer capítulo. No creo, no, estamos muy lejos, estamos muy lejos. Todo se fue... A lo que... Sigue de la chingada. Ándale. ¿Qué pedo por... Ah, es que es tridimensional este pedo. Vámonos a morrear primero que nada. Ok, nunca vieron este barco antes. No lo conocían, no conocían la zona. Solo hay una sola entrada. Esa es una buena estrategia para un... Para una base militar, ¿no? O sea, que haya solamente una entrada. Pero no veo a nadie. ¡Ah, no! ¡Ojo! Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. No, si hay gente, güey. Estoy muy ciego. Examinar muelle. Tiene cosas para cubrirnos. Va, va. A huevos, el celestico. Entonces, los disparos... Arriba del ojo. Para que se vean para el lobby. O al menos que quede en estado vegetal. O sea, tengo entendido. O sea, según los muertos que he visto. Y las clases de medicina balística. No sé cómo explicarlo. O sea, si te dan aquí o aquí, güey. Te mueres. Pero si te dan justo en la frente. O sea, en todo esto. Es posible que la bala pase. O sea, no te daña el... O sea, tiene más posibilidad de sobrevivir. No mucha, pero tienes más. Y de lado es como más causa daño al cerebro. No, así es Chris. Y a partir ojos. No es porque el barco me recuerda... A la vez de la gorda de la historia. Oye. No, pero no era tan grande. El barco de la gorda era una... Como lancha de dos pisos. Pero era como un yate. Pero este está demasiado grande. No era... O sí. Fitzgerald. No me acuerdo el nombre. No, este está demasiado grande. ¿O no? No mames. ¿Y si todo se conecta? Pero estamos muy lejos del océano. Y esto está muy lejos de donde fue lo de Michonne. Ok. Yo también vi eso. Parece que hay una puerta al otro lado. Ok. Hay dos puertas. Una entrada pequeña por arriba. Ok, va, va. Igual la norma ya está tiesa. Sí, güey. Ya está tiesa. No hay ningún lugar para prisioneros. Así que están abajo. Va, va, va. Si tienen razón. Según tienes un 5% de posibilidades de sobrevivir a un headshot. Depende del ángulo. Depende del ángulo. Del calibre. Es más probable que sobrevivas a un disparo en la cabeza. De, digamos, un M4. O sea, un calibre como el .223 o el 540. Del 5.56 por 45 milímetros. A que sobrevivas a un disparo de pistola. Incluso de una 9 milímetros. Ya no hay nada que ver aquí. Porque, como es un cartucho de alta velocidad, te perforaría. Pero una bala... Una bala de pistola deja entrar más aire. Y te expande más el cerebro y le haces más mierda. ¿Qué pedo? Ah. Moridos. ¿Qué fue eso, güey? Tienen una ballesta. Una ballesta automática, por lo que veo. Si pudiéramos traer caminantes a la playa. ¿No? ¿Recuerden que traemos un morrito? Recuerden que traemos un morrito que camina con caminantes. A ver, ¿qué más queda por checar aquí? Ok. El loquito del centro, vamos. El niño loquito que me cae mal. El Will. Creo que es material de construcción, muebles, ok. ¿Trae hacks, trae hacks, güey? O sea, trae muy buen 9-Bot. A ver, hay que trazar un plan. O sea, hay cajas, provisiones. Sí, es un buen botín, pero... Espera. Antorchas. Porque podríamos causar un incendio, ¿no? Sí, a huevo. Un tipo que se coge a los caminantes. No, qué rico. O sea, yo digo que en los universos zombies, a huevo va a haber gente con filias bien raras, ¿no? De que, ay, quiero agarrar la mano de un caminante y que me la jale. Por irnos tranquilos, ¿no? Bueno, va la caloria 50 de la cabeza de Schill. Ay, sí, creo que te mueres por la cantidad de masa. Pata de conejo, ¿esto qué, güey? Omar siempre llevaba una pata de conejo. Omar. ¿Omar quién era? Omar, Omar, Omar. Omar era el cocinero. Creo que también se lo llevaron. Mi compa, el pirómano. A mí sí me gusta... Ustedes cuando... Si han hecho fogatas o carne asada, ¿no les gusta jugar con el fuego? A mí sí. ¡Ojo, ojo! Ya, pinche Ezio. Ezio, Ezio chiquito. Míralo. Bien preparadote, güey. Peño, se me hace que es el futuro... Pedirá monedas en el centro. En el futuro pedirá monedas en el centro. No, no lo dudo, güey. Se parece un chingo a Kletus. Ok, podemos esperar hasta la noche y apagar las antorchas o quemar el lugar. Y vamos a ver si podemos... Ok, prendemos fuego al granero, quemamos el heno, espantamos a los caballos y masturbamos perros. Está como para empujar a la jota. ¡Órale, güey! Ezio, nigote. Yo quemaba un palo y según era un sable láser y jugaba contra mi amigo invisible. ¡A huevo que sí! Era bien divertido, ¿verdad? Jared. No dejaste escapar nada. Ok, miramos todo lo que había que mirar. A mí se da por jugar con fuego. Una vez casi incendí mi casa. Oh, con cuidado, güey. Yo soy más de ver la lumbre y pensar mamadas con un ponche en la mano o un pistón. Ah, pinche cahuichino. Salió muy filosófico. Acá sí nos gusta acá de que... ¡Uh! ¡Palo quemarse! No tiene... Ok. Hay que distraerlos y entrar a hurtadillas. Deberíamos quemar las cosas. Yo quiero mezclar los planes. Quemamos las provisiones. Quemamos el heno. Quemamos las provisiones. Así podríamos tomar los caballos. Tienen razón, tienen razón. Y traemos una doctora veterinaria. Así que no hay falla. Y quemar el heno no sería un gran sacrificio para ellos. Le tendrían más apuro de... ¡Wey! ¡Se quema la botana! ¿James? ¿Qué pasó con James? Ah, el tipo guapo que se molía el nombre. Hay que encontrar al tipo Alinosuke y que nos haga paro. Si llevamos muchos caminantes, podemos entrar sin que nos vean. No es una mala idea, pero no dudo de que ellos estén... Nerviosos. Van a atacarnos de nuevo cuando... Si, van a atacarnos de nuevo cuando ganemos. La única opción sería matarlos a todos. ¡Escóndanse! ¡Ámenos! Es que de chiquito también se quemó mi casa. ¡No mames! ¿Cómo, güey? También... Que era una katana y mataba a zombies y nada. Con mis enemigos de primaria. ¿Quién es ella, güey? O sea, es una random, ¿no? Ok, vamos a interrogar una morra. Igualdad de género. Ah, el tipo cogible. Ese mero. Güey, tiene una hacha también. ¡No mames! ¡Interrogar a la verga! Ok. ¿Cuántos saqueadores hay? ¿Quién es, güey? ¿Ocho? ¡Nah, güey! Ocho se me hace muy poquito, güey. ¡No, pinche! ¡Ay! ¿Qué? ¡A la verga! ¡Vete a la chingada Victoria! No, tú, Violet, güey. Ya tengo nueva esposa, a la verga. Ella es la hermanita, güey. Que habían secuestrado, güey. Casi quemo mi casa. Dyslexia. Acá entre nos. ¡Qué suculenta chingada! ¡Sí, güey! ¡Sí, no mames! ¡Estaba hermosa la hija de su pinche madre, güey! Güey, no mames. ¡Qué pinche preciosura, güey, de mujer! ¿Y por qué no se escapa? Después del ataque, no estaba seguro. Quiero decir... He oído que se derrotaron la mitad de tu escuela. ¡No mames! ¿Quién sobrevivió? Ruby, Mitch, Brody... Ten. Ruby y Ten lo hicieron. Mitch lo hicieron. Y Brody... Ella murió. ¡No mames! Las botas de Ten aguantan. Las botas de Ten aguantan. Para ser la hermana del otro chico moreno, del otro chico N, no se ve muy así. Eres la chica que... Vaya, sí soy yo. No pedí que me hicieran líder. Eh, ¿por qué me tiras mierda, güey? Si nomás te quería... Eh, ¿pa' qué te emputas, güey? Venimos a rescatarte. A ti te secuestraron. O sea, la... Arruinaste todo el plan. ¡Ah! Ahora resulta que tenías un pinche plan. O sea, la secuestraron y ahora me echa la culpa de que ella tenía un golpe de estado. Marlon asesinó a... Marlon asesinó a Brody. Ahí está, pendeja. Ahí está. Muy chuleta. Pero... Pero no sabes ni qué pedo con tu vida. Hijo mamá, ¿cómo es que conociste a la novia Clementine? Pues la amenazé con un cuchillo. Debieron haber adoptado a Ten. Sí, sí. Puede ser. ¡Mi Nerva se llama, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agáchate! Pues está hermosa la hija de su pinche madre y ya... Y sí tiene como unos 22, ¿no? ¡Finice y head back! ¡Quiero estar dentro antes de la noche! ¡Sí, señora! Tenemos una infiltrada. Si nos sigue la corriente, traemos una morra adentro. Una chuleta. Tenemos una chuleta infiltrada. ¡No mames! Cara de maldita, cicatrices, piercings, pelirroja, me vale madre ese cabello. Cabello corto de emo. ¡Pinche cara de maldita, güey! ¡Ojeras! ¡Ay, qué rico, güey! La única forma de salvar a tu gente es que no los llevemos. Si vuelves, te mataremos. ¡Ven con nosotros, güey! O sea, ella piensa... A lo mejor ya está adoctrinada. Ella está adoctrinada ya de que... De que si te secuestran... Pues vas a sobrevivir, ¿no? Si te usan como soldado y herramienta... Como esclavo... Vas a sobrevivir. Misión... Misión 4. Start. Y ahora ya no está en español. No, ya no está en español. Este, como mencionamos ahorita al principio... Como Telltale Games cerró el estudio... O sea, cerró las puertas... Y el cuarto episodio... El cuarto y tercer episodio fueron terminados en la casa... De los programadores. Cada quien porque quería hacer su parte. Pues no pudieron pagar el doblaje. Ya le lavaron el cerebro, sí. Nada cambió. Nuestro plan es llegar al barco... Y salvar a nuestros amigos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Eso haremos, sí, sí, sí. Hay que matar gente. El problema es que... Puede que en ciento puto... Tengamos que matar a la chuleta. Ya, ya, ya. Pinche niños. Zapes a los dos, güey. Les damos unas monedas. Güey, no quiero matar a la chuleta, güey. No quiero... O sea, a lo mejor lo salvamos o algo así, güey. Pero la chuleta va a decir... ¡Alto! ¡Alto, puto! Si ya se arma... Va a haber un dilema moral conmigo, güey. Apenas ando con Bayo, le di a la quiero abandonar. ¿Cuántos caminantes necesitamos? Acuérdense que el AJ estaba laseado, eh. No mames que se le quedaron esquirlas dentro, güey. No mames que se le quedaron esquirlas dentro a la J, güey. No me digas mamadas, mijo, por favor. Yo se las quite todas, estoy seguro. Escucho algo. A chinga, qué pedo era el AJ. Es que, acuérdense que estaba laseado. Me enojé mucho, sí, sí, sí. Quería lastivar a güey. O sea, AJ está como... No te desconcentres. Güey, el AJ está diciendo que quiere matar gente acá nomás porque le cae mal. O sea, si aprendió bien de mí, güey, pero... Pero haz lo que digo, no lo que hago, puto. Pincha J está doliendo ese turbo, eh. A la semana del balazo ya andaba caminando también, que no mames, sí, sí, sí. No. Duró... Duró tres semanas, tres semanas en cama. Bueno, es que salió una semana después. Pudieron haber sido dos o pudieron haber sido cuatro para que fuera un mes. Empecé a llorar a ellos en vez de ayudarlos a aprender. ¿Por qué no los otros chicos saben todas las cosas que sabemos? Cuando hay un plan, tienes que seguirlo. ¿Por qué los chicos no siguen el plan y saben lo que sabemos? Hay que enseñarles. Bueno, ¿por qué no les enseñarles? Narco en potencia, puede ser. ¿Quién tiene que enseñarles lo que hacer? Sí. Quiero a Tim de saber cómo ser seguros. Podemos enseñarles cómo ser inteligentes, como nosotros. Es raro que las personas son tan diferentes. O sea, a lo mejor ya comprendemos poquito por qué le tienen miedo a la jota. O sea, imagínate que tu primito, güey, o tu yo de 10 años convive con un niño que dice, es que si te cae mal, mátalo, güey. Y la apunta con una pistola. A lo mejor sí, güey, ¿no? Para gente que sí conoció el mundo anterior. Quiero quitarme el trauma de que me agarren por atrás. ¿Cómo hago que se vaya? No puedo hacer que se vaya. Le darás un puñetazo en la cara. No, no, no. Hay que quitarle lo agresivo a la jota, güey. Hay que quitarle lo agresivo, güey. En circunstancias normales de la jota, ya estarías preso, sí, güey. Resumen, please. En la escuela ayudaban gente con traumas. Pues de hecho sí. En la escuela donde estamos refugiándonos, era una escuela para niños problemáticos. El ajota sí está rarito, güey, o sea. Haga cosas estúpidas. Es el primer amigo que tengo. Tú no eres su amiga, Clementine, tú eres su mamá. Ah, soy vieja. Ojo, ojo, Clementine es vieja, ya pasa la edad. Yo pensé que veía a Clementine como su mamá, güey. Le lavaron el cerebro, sí, es muy probable. O sea, ya se acostumbró, tiene que dos años, tres años con ellos. O sea, eran niñas y cuando la vimos y era una pinche chuletota como de 23 años. Yo creo que sí ya está, ya está adoctrinada, güey. Me agarraba un solito cuando pensaba por una ruta diferente y le metí un bregazo. Qué bueno que pudiste salir de ahí, güey. Cuidado, con cuidado, con cuidado. Ahora nuestro objetivo es encontrar al Inosuke, al tipo de la máscara, al hermoso hombre sujeto a ese, güey. Para que nos ayude a guiar una horda de zombies y libera a nuestros amigos. Que nos enseñe cómo hacer eso. Con los susurradores. ¿Qué pasó, Octal? Ahí está. ¿James? ¡Ojo, mi chivato hermoso! Estaba delaciado el güey. No sé por qué. ¿Los raíces hacen esto? Se ve como si tuvieron gente de tu escuela. ¿Por qué estás aquí? Esas personas que te viste, vamos a salvarlos. Pero para hacer eso, necesitamos tu ayuda en mover a unos walkers. O sea, ayúdanos a mover muertos. Ah, se le olvidó la máscara. O son como cinco, ¿no? No mates a los caminantes. Recuerden que los... Recuerden que los susurradores veían a los caminantes... Como herramientas y como familia. O sea, vivieron años. Años entre los muertos. Entonces ya... Matar a... Ver a ellos un caminante muerto era ver como un humano muerto normal. Ok. Mi deber es distraerlos. No matarlos. Ok. Vamos a hacerle caso a la chuleta masculina. Hay que hacerle caso. Hay que hacerle casito a la chuleta masculina, güey. Vénganse, vénganse, papus. Vénganse, vénganse. Vénganse, mijo. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele! Ok. Pinche rodillas. Ya las traen todas hechas. Mierda, güey. Ahí volteo, chat. Es que estoy esperando que el pinche Inosuke... ¡Ay! Agarre su pinche máscara. ¿Qué pedo le agarraron cariño a los zombies? Es que los susurradores, como vivían entre ellos... Como vivían entre ellos... Pues... Sí, sí están... No les gusta ver a los muertos morir. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? El carro, si lo empujamos, traerá por el ruido, va. Pégales un pedazo a los zombies. Va a ver que... Pues ahora el pinche Jota la cagó. ¡Ojo! Estamos pamadísimos. Ok. ¡Órale, güey! Recuerden que entre más zombies vivos dejemos... Más tendremos para la horda final. Está bien, está bien. Solo falta que se los cojan a la sede de la escuela. Tuve que huir de una bola de idiotas. Por suerte logré escapar. Ando en bici y hace... Mucho calor. Aparte de que el sol está muy fuerte. No mames, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Te querías pelear? Bueno, ¿se querían pelear o qué pasó? AJ, ¿estás bien? Sí, no mordidas. James se percató de que perdonaste a los caminantes. Mira. Vamos a... Es que, güey. Me quiero coger a Violeta. A Violet. Me quiero coger a James. Y me quiero coger a la nueva chuleta. A la Minerva. No, es que... Está cabrón. Está cabrón. Era el logrito. De no matar caminantes. Me decía que había frío. Hace un chingo de calor. Qué loco, ¿no? Y eso que estamos en invierno. Ahora. ¿Cómo salvarás a tus amigos con muertos? Cierra mejor una orgía. No, no, no. Soy poli... Soy... Soy... Mono... 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 Mono amoroso. ¿Cómo se dice, güey? Cuando es una sola pareja. Es que está el poliamor y el otro. El mono... Monolítico. Mono... Monolítico. Esa era... Monógamo. O sea, que me gusta una sola pareja. Me puede gustar todo el pinche mundo, pero yo sí tengo pareja. Le soy fiel hasta la muerte. Monogamia. Pues también puede ser monogamia. Monopoly. Monopatín. Motocross. ¿Quién sabe si a lo mejor James nos ayude, güey? Porque él no quiere ver caminantes morir. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Sigue a James. A ver. Cosas para explorar. No hay demasiado, pero... Voy a echarme la vuelta por acá. ¿Va a ser que el árbol me esté tapando algo? No. Parece que no. Vámonos. Hasta la muerte se pegan un putazo en el meñique del pie y se mueren. ¿Qué es esto? Me muero. Selegar. Ah, cabrón. Ni yo sé qué es eso. Selegar. ¿Saltlegar? No se te ocurra lamer eso. Es un bloque de sal, güey. Lo lamiste. Referencia al primer juego. Muy buena. Muy buena referencia. Un cuadro de sal, banda. Para aplastar cabezas. Monotesticular. El mismo idiota que me amenaza de muerte y que decía que me iba a robar la bici. Él y sus amigos. Llámanle a la poli, güey, para que lo esperen también afuera del colegio, güey. Se los cojan. Ahí violan. Ten cuidado. Ok, no hay electricidad. Gran, gran, gran observación, Clementine. Él es la mamá. Máscara. Creo que ese es un coleccionable. Para la Lily. Para que se muera como el papá, ¿no? Ese es un coleccionable, estoy seguro. Beto Bell. Ah, porque es un Beto Bell. Beto Bell. Ah, claro que sí, güey. La neta, sí lo voy a volver a rejugar para buscar todos los coleccionables, eh. Está... Y quiero tomar las decisiones también más culeras que pueda. Los denuncié hace un tiempo. Pero le diste seguimiento a la denuncia, ¿o no? O nomás fuiste a ponerle ya. Pensaste que se iba a resolver solo. Solo pregunto. Porque cuando uno pone una denuncia, hay que ir y hay que ir y aportar todo lo nuevo que pase. Ok. Tío, porque es un error común. Mi ex gente tenía una costumbre. Le decían... Pastorear. Uy, tengo miedo, tengo miedo de que el pinche James te lo quito. Pues son un vergo. ¿Cómo funciona lo de las denuncias? Vas y pones tu denuncia a fiscalía por robo, digamos, o lo que quieras. Hago esto para protegerlos. No es cierto, pero es por eso que te he traído aquí. Para verlos como yo. Como gente. ¡Pinche madre, güey! El James los ve como gente. No pueden hacer nada por el malparido menor de edad. ¿Pero qué tiene que ser menores? O sea, James los ve como... Como algo entre vivo y muerto, güey. Pero no los ve... No los ve como zombies. Mierda, güey. ¿Por qué me gusta el loco? ¡Pinche madre, güey! ¿Cómo se llama ese loquito? Sí, sí, James. Se convirtió a alguien que querías mucho. No, no. Balasiel y antes. ¡No! No se convirtió. No se convirtió. ¿Por qué me gusta el loco, güey? Son personas de Twitter. Viví entre caminantes desde hace años y aún lo hago. Cuando están solos, son inofensivos. Son inocentes. Si quieres mi ayuda, camina con ellos. Y después me dices si son monstruos. ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué te gusta el loco? ¿Por qué no ves que está hermoso el hijo de su pinche madre? Ok, lo hago, pero me salvas si hay problemas, güey. Las putas leyes argentinas protegen mucho a los delincuentes menores de edad. Puta, güey. Sí. Siempre te protegeré. Yo sé que te lo haré. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Mira, lo que hago por culearme al loco. Lo mismo se preguntó después de Fer. La trama se intensifica, güey. No estar solo, yo voy solo. Ah, ok. No. Ok, ok. No dejes que te domine el miedo. Me está dando mis consejos, güey. Me está dando mis propios consejos. Toca la campana y verás. Dejen de verle el culo a Clementa. Lo estoy viendo, cochinos. Toca la campana de bien... Güey, vete a la verga, güey. Nos vemos, Dorian. Cuídate. Apuesto que harías... Cosas masculinas por un culo. Y de paso... Se va a dar un tiro en la cabeza para que se le quede a gusto el loco, güey. Güey, yo estaría cagado, güey. Cagado llorando, güey. Ah, o sea, no es una secuencia derecha. Es izquierda. O sea, me muevo en tercera persona completamente. No debo tocarlos. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ah, güey, esto no me gusta. ¡Ah! ¡Ah! Mira, me defendió. Me defendió el panita. Quítate a la verga. No le andes pegando a la clementina. Mira, ¿qué hago, güey? No puedo caminar. ¿O sí? No. Güey, me... O sea, sé que es una secuencia... Tipo cinemática, güey. Pero estoy incómodo. ¡Hola, primito! ¡No, güey! Me van a morder, güey, la manita. ¿Qué pasa? La ñombie. La máscara de bro era culo, sí. Porque cul da tu olor, güey. ¡No, güey! Yo los sigo viendo como algo... Como zombies, güey. O sea, no los veo como personas todavía. No sé, güey. No sé. No me convencen, güey. Mátalos. No me convencen de que... ¡Ay, güey! Humanizar a los zombies con ese pinche acto, no. A mí no me... No me lo trago, güey. Imagínate, el olor de la carne podría estar culerote, güey. Está bien, estoy bien. ¿Ves? No los besos. No los besos. ¿Aún crees que solo son monstruos? Sí, porque si me quitaba la máscara me iban a culear, güey. No siento nada diferente. Pero te voy a mentir. Pero te voy a mentir porque necesito tu ayuda. La neta. Nunca conocía a nadie que lo entendiera, güey. ¿Por qué? Verga, banda. ¿Qué pasó? Estamos civilizados. Ya enamoramos al loco, güey. Nada, yo digo que... Solo los tiene porque se los coge. ¿Mataste a una persona? Es más importante esa pregunta. Muchos. Pero eso fue un tiempo hace. Es que él estuvo... Él estuvo en los ataques... Él estuvo cuando... Los susurradores de la serie. Ayer me tomé una siesta... Y cuando me desperté... No sé dónde estaba. Merga. Ok, ya le mentimos al panita... Para que nos ayude. O sea, me mandaste acá... Las vidas humanas... Los caminantes tienen nombres. No te molesta que los niños vayan a la guerra. Mira a los caminantes como soldados, güey. Que van a salvar niños, güey. Mira a los caminantes... Mira a los caminantes como salvadores de niños, güey. Vas a romper el corazón. A James. Ni modo. No soy cruel. ¿Nos vas a ayudar? Obligan a que los demás sean despiadados. O sea, yo diría eso, ¿no? Ok, sí nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. Ah, qué rico sonó, güey. Ahora bésalo con la máscara. Mañana en la noche, prepárate. No puedo parar... No puedo parar esto. O sea, yo le diría eso, ¿no? O sea, los caminantes ahora en vez de solamente vagar a lo pendejo, podrían salvar niños. Ah, cabrón, como que un cómic de gente que come zombies. Y se coge zombies, güey. Hay cosas en la vida que no deben saber. Bueno. Ahorita lo gobleo. Sonó como a prepucio con her... Sí, sonó como que muy... Lo dijiste en serio. Le dije lo que él quería escuchar. ¡Ay, güey! No mames, el juego... El juego pensó en todo, güey. Mentiste. Güey, el juego piensa en todo a la verga, güey. A veces mentira, a veces sirve. Puta, puta, aprendió que mentira es bueno. O sea, el juego... El juego dijo, güey, de seguro le vas a decir que sí nomás para que te ayude. Y órale, puto. Oye, boludo, patía, no. Tiempo, tiempo, tiempo. Él no mata a los monstruos, aunque tampoco les tiene miedo. Es un buen punto ese, no tenerle miedo a los caminantes. Me cae bien. A huevo, güey. A la J le gusta nuestro... ¿Cómo te fue con el tipo ese? Ok. Una última parranda, güey. Me parece que es un insulto, que es una parranda. No es un insulto, güey. Parranda no es un insulto, güey. Tiene como nueve partes. O sea, vamos a meter zombies en un barco. No vamos a ir caminando. ¿Prestarme mi calentador, claro? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos prestarse la sala de la música. ¿Puedes hacernos algo colorido para que se acabe? Ok. Seré un artista. Se me hace medio puñetas esta idea, ¿no? ¿Hay algo escondido atrás? No. Se me hace medio puñetas esto de que hay que hacer una fiesta antes de matarnos. Decoración. Se me hace que la gordita algo planifica, ¿eh? No sé, güey, no sé. No me da confianza de que... Ay, es que las almohadas son para una fiesta. Hay algo ahí que no... Que no. No me gusta. No me encanta. ¿Qué es esto? Calentador de café. ¿Qué más hay por aquí, güey? ¿Puedo patear la jota? No puedo. La jota... Fue ya la gordi, güey. El Beto Bell. O sea, esto... ¿No? O sea, si hubiéramos encontrado todos los coleccionables, los tendríamos todos aquí, güey. ¡Qué vergas, güey! Eso está bien chido. Eso es una muy buena idea. Y a huevo que lo voy a rejugar. Ah, le piqué a la A. O sea, podemos hacer todo esto, güey. La Decoration. De seguro quiere quitarle la novia. Sí, sí. Quiere quitarme la gorda. ¿Qué más hay por aquí? Colgar pat... ¡Ah! El coleccionable de la pata de conejo, güey. Los conejos dan suerte. Solo las patas. Ven. Las patas dan suerte. Así que lámanlas. Güey, qué vergas detalle, ¿no? Qué vergas detalle. Que los coleccionables sean físicos. De que, ah, o sea, aquí la pongo y que cuenten algo. De que, ah, ten tu pata de conejo para la suerte. 10 de 10, güey. 10 de 10 este pinche juego, güey. La mea suerte. Vamos a ver qué dibujó la J. ¡A la verga, güey! ¿De dónde sacó esos pinches colores tan cabrones? Yo vi que estaba dibujando con uno solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, J? ¿Qué pasa, morro? Pensaba mientras dibujaba. ¡Ah! ¿Qué pensabas? ¿Qué pasó? Patas, mmm, digo chichis, mmm. ¿Qué pasó, qué pasó? Ok. Al parecer a J no le gustó ver cómo se fue la vida de los ojos de alguien. Viste demasiada muerte, mijo. O sea, el A.J ya tiene traumas de Vietnam. De que ve mucha gente muerta y... En sí, el hecho de ver cómo fallece alguien, no de causas naturales, por un choque o un accidente, de que se le apaguen los ojos, es una experiencia... Única, pero no en el buen sentido. Así que el A.J lo vio muy chiquito, está cabrón, ¿no? ¿En qué piensas en este momento, mijo? ¿En qué te morderán y te convertirás? ¡Ah, gracias! Gracias, A.J, eres la mamada. Y me decían, loco por lamer patas, digo, ¿qué? No pasará, wey. No me van a morder, morro, no me van a morder. No lo sabes, claro que lo sé, soy la... Bueno, espero que no pase. Es la J bien sádico, pero inteligente. En un futuro va a tener estrés postraumático, sí. Pero recuerden para... Tengo mucha diarrea. Ahí te digo algo del estrés postraumático interesante. Si me muerden... Escapas, me disparas. Es una decisión de tiempo importante. Verga, wey. Esto ya no me gustó, wey. No lo haré nunca. Wey, esto ya no me gustó. Voy a dispararte. Si te muerden... ¡Quiero que me muerdas a mí! No. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Estás... Estás pendejo tú. Bueno, te morderé bien fuerte. Harás lo que prometiste. Eres fuerte. Y puedes... Ay, wey. Imagina a la J como Clem cuando vio a sus padres muertos. O sea, la J... Güey, no me gusta... Esta conversación, o sea... Las promesas se cumplen. No. No me gusta que me dijeran... ¿Qué chingados sucedió? Pues nada, wey. Tú sigues aquí. Que podamos estar alrededor cuando somos monstruos. Como en la interior. Si te muerden... Y te muerden... Y te muerden... Y me muerden... Seguiríamos juntos. Pero diferentes. O sea, que tú sí le crees a James, ¿no? James dice cosas muy absurdas. Ah, no le acabas de contestar. Ah, no. No. Oye, que se me... Que se me enoje la bendición y agarrar una pistola no me gusta, ¿eh? Que mi niño me haga un berrinche. Ah, chinga tu madre. Ya me voy de la casa. A la verga. Siento que van a morder a Clem. Pues todo apunta para allá, ¿no? Pero la neta... Tengo miedo, wey. La cosa es... De Diabust a... Cuando ve a Minnie. Ok, dicen que Minnie... O sea, Minerva, la chica que se secuestrada, la pelirroja, la chuleta... Dicen que ya no es la misma. Aún podemos salvarla. O sea, dicen que ya está muy adoctrinada. Que es muy diferente a como la conoció. Creo que algo malo sucederá. Espero que se pueda resolver o que nunca pase. A lo mejor también nos están metiendo miedo. Minnie se fue hace mucho. Recargó su pistola a Sierra. No. Pero si está muy buenota. Sí. O sea, igualmente podemos acostumbrarnos a la nueva Minnie, ¿no? Yo creo que sí se puede. Te contaré algo. Cuando llegué aquí... Los detestaban. Eran demasiado... Demasiado qué. Pues yo desde que tú llegué... A todos los odiabas, morra. Pero bueno. O quizá vayan a morder a AJ y esta conversación fue para distraer las miradas de eso. Pinche Grisky. Lo cambia todo. Lo cambia todo, gente. Pero la Ruby... Estaba... También estaba buenota. Sí, pero nunca tuve diálogos con ella. De hecho, con Ruby... Nunca tuve la oportunidad de tener ni un solo diálogo. Hasta que ella está amarrada abajo. Ay, me hizo un... Un botón. Qué bonita. ¡Ay! ¿Por qué no puedo tener una novia así, güey? A mí ni una... Ni una novia que he tenido me ha regalado nada, güey. En mi vida. Ah, no. Una sí. Me regaló una maletita. Y luego... Y luego... Y luego se embarazó otro güey. Me quedé sorprendida cuando dijiste que sentías algo por mí. Es un condón. No tiene que ser todo buena, solo... Debe ser cogible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bailaste alguna vez con alguien? No. ¿Bailas? ¿Bailar, bailar? Sí, 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 sí. The Walking Dead lo hizo primero que The Last of Us. Solo les quiero decir eso, eh. Solo les quiero decir eso. The Walking Dead fue antes que The Last of Us. Y chingue su madre, el chacaloso. ¡Ay, qué bonita escena! Lástima que te voy a cambiar por Minerva, la más sabrosa. Gracias por la danza. Sí, estamos mejorando por ser románticos. Sí. Güey, está... Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Wow! ¿Dónde encontraste una pelota de playa? No hay ningún culo detrás de una de las puertas. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo, pero mira, funciona. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo. Tengo que romperlo. De... The Last of Us. The Last of... The Last of Us. Nada, que no cambie. Se la van a coger. Déjalo como es. ¡Chinillo! No deja coger a gusto. Dijo bailar, pero no así coger. Pasársela... Hacérsela rebotar en la cabeza. Nada, dársela de vuelta. No hay que ser groseros. Es que tiene bendición, güey. Tuvimos que ser responsables. Primero es la Bendy y después... Después el... El delicioso. Pinche Jota la cagaste. Ah, es lo que les iba a decir. O sea, las relaciones aquí están muy bien hechas, güey. No se sienten forzadas de que... Te quiero, Clementine. Yo también te quiero, puto. Me llamó cabeza estúpida. O sea... Recuerden, la inclusión forzada no existe. Ser gay es normal para quien sea gay. O sea, todo... Es algo normal que haya personas gays. O sea, no tiene nada de raro. Pero cuando un personaje su única gracia es ser gay, ahí está mal. Hay ciertos casos como que el personaje sea homosexual y esa sea su gracia. Y ya, y eso no está bien, güey. Pero me vale madre si Clementine se coge lo que se quiera coger, güey. Porque Clementine es un gran personaje. Pinche Jota se venía una cogidota. Tenemos que verlo de la... Y escribir algo en esa... Sí, si vamos a morirnos, deberíamos cogernos a la loca. ¡Eh, eh, déjame! A ver... Selecciona bolso de la... ¿De qué? A ver, primero la música, ¿no? No, primero ponemos a la J. Ah, selecciona dibujo de AJ. Que sirva de inspiración. AJ, ¿quieres escribir algo? Nos vemos en el otro lado. Los recuperaremos. ¡Moriremos! Esta noche cenaremos en el infierno. ¡A la verga! Vamos a poner algo así en plan... En plan, vamos a morir todos a chingar a su madre, güey. Soñé algo horrible, ¿qué soñaste? Ok, hay que elegir el color. Iluminación adecuada. Rojo, morado, verde. Mira, el morado es muy de streamers. El verde es muy como de... Como de... No sé, no me gusta. Y el rojo está acá, más romántico, güey, ¿no? Así que yo voy por rojo. No, pero el morado... El rojo se me hace más sensual, güey. Para ligarme a la Violet. El Violet. Soñé que... Me la mamaban y amanecí con el pito parado. Sí pasa, supongo. Me retiro, si ahora no vemos que, güey, chico. Cuídate mucho. Country, clásica o jazz. Jazz. No es pinches corridos, güey. La banda M.S. no tienes, mija. No tienes, acá de... De grupo firme. El verde Fernanfloo. Lo sabrás cuando lo escuches. A.J. no conoce la música jazz. La va a escuchar por primera vez. Güey, necesitan mi ayuda para decisiones tan pendejas. No, hombre, estos morritos no saben hacer nada. Solo sé. Will preguntó por ti. Está en la oficina de Marlon. Quería mostrarte algo. Ok. Ya está cerrada con tres candados. Ah, cabrón. Me encontré libros de barcos. Ok, una idea para evitar que vuelvan cuando los rescatemos y matarlos. Volaremos el barco. Mitch lo probaría. Podría matarnos a todos, eso sí. O sea, el vato quiere volar el barco, güey. Pero con nosotros dentro. Yo apoyo su idea. Yo apoyo su idea. Perdón, trate mal a Ten. No, te perdono, morrito. Te perdono, morrito. Pero tú discúlpate, güey. El compapirómano. RPG, tumbadión. ¿Cómo iba? RPG, tumbadión. Cuerno con tu o. Ojo, la Bendy se está ganando a nuestra esposa. Ay, cabrón. Perro. Perro totote, güey. Perro totote. Ayer llegaron unos pitbulls a la oficina, banda. Bien bonitos, color negro. Güey, ¿qué es eso? O sea, Will, Will, a manera de disculpa, le regaló una bomba al niño que tiene una cicatriz de quemadura en la cara. Eso es amor, güey. Eso es amor, güey. Los prohibidos de la jota. Tengo más planes. Te avisaré cuando llegue el momento, va. ¿A poco habré? ¿Habrá pisto? Ayuda, banda, me dio un hambre bien culero, pero tampoco quiero ir al supermercado. Que le ayudara con su proyecto especial, baba. ¿En chinga un panecito, güey? ¿Cómo le regalas una bomba al morrito que se ve que le explotó algo, güey? Podríamos darle un nombre. Un nombre a la bomba. ¡Claro que sí, güey! Nombrar las armas es cool, güey. ¿Qué pasó, Octal? ¿Cómo se llamar la bomba? Willie Jr., Mitchell Matador, Venganza de Ruby. Willie Jr., güey, no sé. Ningún hombre me gustó, güey. Ningún hombre me gustó, pero güey. Ustedes, ¿qué tienen? Ustedes, ¿qué tienen para pistear el 31? Yo no voy a pistear. ¿Qué más? ¿Los del chat? ¿Qué tienen para pistear el 31? Yo no tomo. O sea, tomo con Delta, pero no me gusta tomar en fiestas. ¿Qué encontró? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un nombre es todo es cooler, sí. Wow, informes psicológicos y papelería archivada. ¡Pinche gorda! Eres el alma de la fiesta, mamona. Ni yo tampoco. Esto explica por qué nos enviaron a la escuela en primer lugar. Y las cosas malas que hicimos. ¿Y a qué jugamos? Güey, no sé si quiero saber sus oscuros secretos, güey. Igual le doy a la gordibuena. Ah, tengo que adivinar lo correcto. Solo leeré lo que conociste de las personas que conoces en persona. Se destaca como un estudiante. Tiene brotes de ira, lenguaje vulgar. Y altercados físicos con las autoridades académicas. Ah, cabrón, ¿quién será, güey? ¿Pueden ser todos? ¿Es Marlon? ¿Es Violet? ¿Esa eres tú? ¿Son todos, güey? ¿Son todos ustedes? Van a sacar que el pinche morrito callado. Es el archivo de Rubí. Rubí. Ok, Rubí era una culera contra las autoridades. Digo que la gorda se cogió un caballo. La de Clemente. Asesinato, roba mano armada, etcétera, etcétera. Tortura. Dije que lo sentía. No pasa nada. Acuérdense que Rubí es la gorda. Y Rubí era la... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el morrito? ¿Qué pedo con Kletus Jr.? El morrito. Yo estoy aquí porque me la jalaba. ¿Qué significa eso? No te atrevas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que el morrito dientechueco es el de las bombas. Dijo que él estaba aquí porque se la masturbaba demasiado. Pero así, yo estoy aquí porque me la jalaba. Y todos se quedaban callados. Masturbación crónica, sí. Cambia country. Hora de música. Siga. No sé. Vamos a cambiar a música country. Por exceso de paja. A Clemente le gusta la música country. Yo sí me acuerdo del... No me acuerdo cuál juego que había de música. Sí le gustaba la música country. ¿Y que todas las finales llevan música country? Perdimos a tantos. ¿Se acuerdan de Justin? No mames, había un chingo de morritos, güey. ¿Se murieron muchos? Esa verga es el pajalocas. El tema de la jalo, pero no soy tan traumado. Tan... En un inter... En esa madre. Güey, había un chingo de niños, güey. ¿Cuántos murieron? Muchos. ¡34 niños muertos! No mames. Sí son algunos. Son algunos. Hablando francamente, Will podría ser cualquiera de nosotros. ¿Qué es eso? Luis. Luis. ¿Puedo leerlo? Puedo decirte por qué me sentí aquí en vez. Sabes que fue un premio de consolación o algo así. Puedes me odiar después, pero... Si lo quieres compartir... Si lo quieres compartir... A ver... ¿Por qué Violet estuvo aquí? ¿Por qué Violet estuvo aquí? ¿Por qué nuestra novia está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, cabrón! ¡Bang! ¿Cierto? Su cuerpo se moldó y se quedó... ¡A la verga, güey! Todo salón normal y dice, güey, masturbación crónica. A la verga, güey. Mira, por un lado... Mira, para que no puso atención. Ya, ya, ya... En caliente salió que no puso atención. O sea, dice que... Estaba viendo caricaturas con su abuela. Y su padre borracho falleció. Y su abuela, padre del padre... Madre del padre borracho, se suicidó delante de ella. Pero que Violet se quedó tan traumatizada... Que no llamó a la ambulancia y se refugió en las caricaturas. Así que la mandaron acá. O sea, en sí Violet no hizo nada. O sea, Violet no hizo nada malo. Simplemente sufrió un trauma muy culero. O sea, a lo mejor Violet no llamó a la ambulancia... Pero es que su abuela ya estaba muerta. ¿Verdad, güey? ¿Verdad, güey? ¿Verdad, güey? ¿Cuál fue una mierda antes de... O sea, que dice que llegó, se quiso matar, no pudo... Trajo otra silla, no alcanzaba... Agarró una mano rascadora... Ya con eso se la pudo disparar. Y se siguió meciendo muerta, güey... Hasta que se acabó. Y que... A la verga... A la verga se entró. ¡Uy, güey! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! Traemos chuleta que canta, ¿eh? Como el vecino de mi tía que explotó su casa... ¡A la verga! ¿Cómo que explotó su casa, Hunter? Nos reímos de cinco minutos y ahora todos, todos estamos así, sí. C3CF. Eso tiene algo... Ahí hay un easter egg, no sé qué sea, pero... Está muy importante ese número ahí, ¿no? ¿Cómo hubieran traducido esto al español, güey? Nos quedaremos con la duda para siempre. Espero que coja... Como canta la cabrona. Está la decoración de las botas. Fue en el dos mil... Espérame... Fue en el dos mil doce... Y el pendejo tenía un tanque de gas... Eh... En un pequeño cuarto... Y escuchó... En casi toda la ciudad... La ciudad se me hace mucho, porque un tanque de gas no truena tanto, pero... Pero sí es un... Algo muy cabrón. Un tanque de gas... De estos, güey, sí te... Truena lo suficiente para lanzarte. Sí explota. Ya. La gorda escondió los... Los incidentes de los demás. Mejor no saber nada, ¿no? Inimos por cojo y terminamos llorando. Un compañero, de hecho, estaba... Bueno, ya volvió a trabajar. A él explotó... Él entró a un incendio para sacar a unas personas. Y a él explotó un tanque de gas de esos de dos metros. Más o menos, como de... O sea, de este diámetro y de dos metros de alto. Explotó. Y se ve como él está así caminando ya para salir. Y pum... La explosión lo estampa contra una pared. Y pues terminó en el hospital, pero sin heridas en la carne. Nomás, pues, por el... Por el putazo contra la pared. Y sé que sí está muy cabrón. Y eso que el tanque explotó, pues, como a... Diez metros de él. Y la casa, literalmente... Se hizo mierda y luego se derrumbó. Era uno de diez kilos o de esos más grandes. Y se escuchó como a tres kilómetros. Está cabrón. ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ojo! 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 ¡No mames! ¿Quién dijo que quería ver a Lee con esta animación? ¡Lee! ¡Wuey, qué bonito se ve el pinche Lee así con esta animación! ¡Míralo! ¡Está hermoso! ¡Hermoso el cabrón, eh! ¡Hermoso! ¡Felicidades al licenciado! Así se veía Clementine, entonces, normal, ¿no? ¡Tengo mucha gente que depende de mí! ¡Y no sé si lo que hago está bien! ¡Wey! ¡No es una plática antigua! ¡Es como si Clementine actual le estuviera pidiendo consejo a Lee! ¡Porque está diciéndole! ¡Tengo mucha gente a mi cargo! ¡¿Qué hago, Lee? ¡No mames Lee, Dios! ¡Que no se vea el negro! ¡Papuchos chichisparadas! O sea, Clementine como que se visualiza chiquita pidiéndole consejo, güey Tenías que hacerlo, no me di cuenta Mándalos a morir, ¿por qué, güey? Tuviste que encargarte de una niña ¿Se imaginan que esto sea un sueño y que Lee de verdad, el fantasma de Lee, no le está dando consejos? Lo cambia todo ¿Quieres contarme en qué te metiste? Güey, Lee, quiero contarte muchas cosas Se siente como una casa Aunque todos están loquitos Lee, por favor, regresa No, 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 no me importa más Lee No mames Se hizo uno con la fuerza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el problema que tenés? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a tus amigos! ¡No lo sabes! ¡Suscríbete! ¡Sí lo sé! ¡No! La Clementine que conozco lo resolverá ¡Suscríbete! ¡No le dices, Clementine! ¡Voy a llorar! ¡Cállate a la verga! Imagina lo que Luis va a decir cuando se ve tu cara Esos chicos van a tener esperanza Sabiendo que viniste a la rescuad Oh, dulce Pea, sabes que siempre te vas a hacer así Antes de algo grande ¿Recuerdas cuánto asustado Antes de que te enviaste en ese maldito En el ranch de McCarroll Ojo con eso Ojo con eso Ojo con eso Dijo Lee ¿Recuerdas cuánto miedo tenías Antes de atacar el rancho McCloud? El rancho donde estaba a Jota O sea que Clementine En vez de ir Buenas tardes Me devuelve a mi bendición Ella atacó el rancho Mató a todos Y se robó a Jota de nuevo Que ni se ha olvidado Referencias Sí, sí, sí Pues a lo que pasó Entre el tercer y cuarto juego De cómo recuperó a la Jota No dan muchos detalles Solo que Clementine Tiene pesadillas con eso Tienes una criatura Una chica que te adora Y gente que lucha por ti Lee, eres la mamada, mijo ¡No te vayas! Ven a verme otra vez Cuando haya sacado de aquí ¿Cómo que ven a verme otra vez? Te extraño mucho Ay, güey, quiero llorar Estoy muy callado Pero es que eso está muy bueno Debe ser difícil para un niño Crecer así Estás en mi lugar ahora Es que lo llevarás bien Estarás orgulloso No soportarías que te vayas de nuevo Más de lo que ya estoy orgulloso De ti Vete a la verga Vete a la verga No quiero llorar Clementine también se va a convertir No, no, no O sea, esto es como un sueño Es como un sueño Quizá demasiado vívido O sea, de alguna manera Siento que Lee Siento que no es la conciencia De Clementine Siento que Aquí hay algo, güey Es hora de irse Vete a la verga Salganse de Twitch Quiere estar solo Sí, era un sueño, güey Es hora de irnos Pero por alguna razón Siento que Para hacer un sueño Lee me estaba contestando De una manera que yo no hubiera Pensado O sea, y si en realidad Lo que nos contestó No era un sueño, güey Me voy a llorar a la esquina Adiós Ay, güey Muy buen momento, güey No soportaré Que te vayas de nuevo, Lee Pues ya se fue Ay, güey Qué buen verga Ya, ya nos quitaron Ya, ya Espabilen Espabilen, gente Espabilen 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 El fantasma Yo siento que más bien Era algo así como Como el fantasma, güey La verdad Ay, cubrirse con tripas Hola El ataque de los venezolanos Imagínate que Imagínate que Que llegaba Tu amiga Y dice Él es mi nuevo amigo Y te llegó un güey Así Buenas Desperta, soldado Que hay que seguir Con la misión Sí, sí, sí Siento que ha quedado No es el momento para esto Acuérdense que el morro Es introvertido Y está traumado también Bien, el de la máscara Se parece a los Bateristas de Metallica Es que la máscara es real, güey Hey Hey Hey, hey there James Sorry about Willie Is this the guy that Clem said she'd flip? Yeah Siento que James Siento que James Va a estar abrumado De tanta gente, güey La verdad O sea, James Ha vivido en silencio Años Sin hablar con nadie Siento que ya Ya valió verga Los terminantes Estarán aquí muy pronto ¿Cómo puede...? ¿Cómo pondrá esa parte En el video cerrar? ¿Cómo...? ¿Cómo pondrá? Pues así nomás, güey Pues los capítulos Los hubo completos Nomás recorto Cuando voy al baño O hacemos una pausa muy larga Mis amigos No se asustan fácil Creo que la... Creo que la máscara Pueden ser tus amigos La parte de Lee Pues igual, güey No es como que voy a subirla Nomás exclusivamente esa Va a estar el... Va a ser el video Luego va a aparecer Lee Y luego va a seguir el video Como en cualquier cosa No voy a hacer la edición O algo Quiero mostrarte algo ¿Qué cosa? Era mi novio Charlie ¡Puta! ¡No mames! ¡No! Ah, bueno, ni modo Ahora va a ser mi amigo gay Ni pedo No podemos ligarnos A James, banda Ya no podemos ligarnos A James Ah, verga Tantos años cogiendo A zombie Ya se Se hace el introvertido No, ya no podemos Cogernos a James, banda No le gusta la chica Se valió verga Lo cambió Lo cambió Nos cambió a los dos ¿Cómo? Lo cambió a ambos de nosotros Lo podemos hacer Lo podemos hacer Que fuera tan guapo Le gustan las chicas Le gustan las grandes Aborten misión Pero si el novio Parecen primos Pues que son japoneses Bueno, son nipones Tienen facciones similares Entre ellos Le corté la garganta ¿Qué? ¿Qué? Quitar una vida tan joven Te rompe algo No mames, güey Es tan guapo Pero tan guapo Que hasta Coge hombres No voy a hacer Que a Jota Se vuelva un asesino Ok Eso le preocupa Que pues Este chico También empezó a matar Como a los 15 Y pues Valió verga ¿No? También se volvió loquito Imagina escuchar a Lee Con las voces latino Para cabrón ¿Qué voz Le hubieran puesto a Lee Lo que me pone la duda ¿Qué voz Les podían poner? Sonido de escroto Aquí todos sufren ¿O qué pedo? Sí Güey, qué pedo O sea, pero me gustó La frase que dijo el James Los caminantes Son como nosotros Pero mueren Por otro camino Los caballos Wilten Las provisiones Va, va, va No está en español En juego Pinche punter No pon atención No sé Como el estudio Quebró Solo doblaron El primer y el segundo Capítulo Parte del tercero Y el cuarto Fueron Y todo el cuarto Fueron terminados En casa de los desarrolladores Entonces para este Nomás lo hicieron En inglés Nos vemos del otro lado Vámonos En la introducción del juego Aparece la voz De Lee en latino ¿En serio? No me fijé No me acuerdo ¿Qué? ¿Pasó? ¿Qué onda? Me contó lo de Minnie Puta Y que Sophie murió Y Minnie es una de ellos Dile que la perdono Ok Lo haré Lo haré Lo haré Está bien Está bien Lo perdono Pobre morro Le explotó el boiler Ok Sigue El morro Quiere perdonar A sus hermanas Por irse Bueno Una es su amiga Y otra era su hermana No sé cuál era cuál Pero a una Por irse con los secuestradores Y a la otra Pues porque murió Su hermana O su amiga Uy Quiero al baño Apúrate ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si atrapan a alguien? Uy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podría salvar a Minnie Ni a Lou Ni a Sim Ni a Omar Ya nos volvimos Como que Me importas mucho No puedo perderte Hijo de su madre Ya la está en Besar A huevo Todo es solución así Mijo No me dejes sola La vende ahí Le da una torsión testicular Güey Quiero ir al baño O sea Quiero ir a Quiero ir a susurrar Me chingué Un Me chingué Demasi a papá Y a la mañana Hay que rescatar A todos A todos A todos Carajo Anuncio No Bueno No ha pasado Raje Por date Vámonos Ok Ok Vamos a llenarnos De caca Aj Somos tus mamás Haznos caso Si es cierto Ah No mames Cómo se ven las tripas Ahora Güey Nada más Más tripas Untar De tripas Güey Cómo se ve El kuma En la ropa Güey No mames Gracias por llenarme De caca De nada De nada Mi amor Cuando quieras Te lleno de caca Lo haremos Pensé que se iba a acabar El capítulo Y que no No seas así Qué asco Cómo limpias eso después Pues creo que tiran la ropa Se me caiga Acuérdense Móvete despacio Pendeja ¿Cómo dijo? Ok Ok Ve al muelle No No bastaba Ok No bastaba Con nomás caminar ¿Para qué lo agarras? Con cuidadito Con cuidadito Agarramos Este güey Listo Hay que buscar otro Hay que buscar otro Güey Hay que buscar otro Morido Agárralo Acércate No 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 Ay güey Apenas Otro Otro Necesito Bueno Me quedo con este güey Me quedo con este güey Me quedo con este Me quedo con este Me quedo con este Ya Bien Necesitamos otro Necesitamos otro Güey Ya no tengo Güey Ya no tengo Ya valí Verga Estaba del otro lado Güey No lo vi Aquel Aquel me gusta No No Se lo quebraron No 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 Ay 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 Se lo quebraron Me quedé sin escudo Me falta uno Tú 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 Vámonos Quedito 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 Aquí Ok Ya Se logró Se logró Se logró Se logró Gente Se logró Uy Hijo de su pinche madre Que festuvo eso Ay Que vato tan varonil Me lo Me lo chuleteo No puedo Ok Vámonos Recuerden que No tenemos armas de fuego La única pistola La trae a J No sé cuántas balas trae Creo que trae tres No sabía que el AK Sonaba como su fusil Pues puede sonar Como muchas cosas Dependiendo del micrófono ¿No? Pero no suena como su fusil We Cualquier arma Te va a dejar sonando Así Pum A la verga Cualquiera Las tripas se salen Si ya Ya no leemos Ya leemos Rico Ay Son caricaturas Bien dicho Ay Es Lily No, no es Lily We No es Lily No es Lily Por abajito La verdad No soy el ingeniero En armas Si, si Ah cabro No mames ¿Vieron? ¿Vieron esa mamada? Hay una horda submarina Y ya Ven Como se quita la mierda De la ropa Si Ese no es el comando Carnal Ese si Ese si Órale cabrón Listo Dentro No me va Con No es cerebros Durante cuatro meses Durante nueve meses Ya tenemos un bebé We Una gorda Sobreviviría Osta Aquí tenemos una gorda En el equipo Ay 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 Uy 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 Vámonos Como el de Walking Dead Machones Ándale Cuidado Cuidado Cuidadito Vámonos 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 Metal Gear Solid Mis bolas Igual si se les olvidó Un comando Recuerden que existe El comando Admiración Comandos Para ver Todos los comandos Disponibles Cuatro meses No estuve presente Si Pero pues Se agradece El apoyo No pasa nada Órale we Ya Me lasto Fas mis bolas Clementine Tiene más carisma Que Que la pinche Alicia Es Listo we No Comandos Que pasó Ay we Cierra Cómo le ponemos Al crío Clementine We Se lo merece We Se merece Que le pongamos Clementine Las flechas Van bien despacio Las flechas Si Encontramos El boiler Y lo volamos Si Eso si En todos los juegos De The Walking Dead Disparar es una monserga O se ve raro O se ve feo Son flechas Infinitas Si Si Pero si no le hacen La chompa No sirve Ok Planta la bomba En la caldera Va 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 Que va Tenemos un chingo De caminos Ok Primero por acá We Ok Si Vámonos Ok ¿Qué hay por aquí? Una puerta Otra puerta O sea Es literalmente Ok No estoy cerrada Pensé que iba a ser como que Explorable De que Búscale We ¿Cómo la encuentro? Me dicen ¿Dónde? No Búscale Pero parece que No Counter Strike Pero con zombies Grito de hombres Y grito masculino Grito Con testosterona A ver Cómo hacer por aquí Creo que puedo Volver Creo que puedo volver Ahí vio ¿Quién anda ahí? Yo Grita Grita Soy yo Ok A matar gente Ni pedo Ni pedo Derribar Y para matar Ah Que buen Vergaso Ya tenemos Un arma Uy Wey Que perro Soy piadoso Lo dejé vivir Muy piadosa La pinche Clementine No es la idea De pajalocas Si al final Si tomamos la idea De pajalocas De volar el lugar El problema Es que está eso De que hay muchas cosas Mi testicular A lo mejor Sería mejor Tomar las provisiones La verdad No nos llevamos El rifle Ay 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 Vámonos Nimo Tenemos un arma Más Creo que no Creo que la dejó Tirada De hecho No traigo Ni el arco Ya en la espalda Ok Creo que ahora Ese wey Es mi siguiente Víctima Ok Cuidadito Cuidadito Este vato Si lo reconozco Si Si reconozco Que este wey Estuvo en el asalto Ahí wey Así que Al cielo wey Yo reconozco Que este wey Si estuvo Cuando secuestraron A los una Suena mejor Tomar las provisiones Y luego Explotar Todo Explotar todo Si No más que Como que no hay Tiempo Ni recursos Para hacerlo Métela 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 Violet Ahí está ya O sea la bomba Tienes a Willy Junior A doyé por tu papá O sea el problema Es que no tenemos Como que Le daríamos vehículos Para llevar las cajas Tenemos como una hora Una hora y media Vámonos Tenemos una hora y media No creo que sea Tiempo real Pero ya tenemos Un estibado Y tengo Bustia Degia A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí ya se terminó El camino Me quedo con una duda ¿Puedo retroceder Hasta la puerta? No, no puedo No puedo Es que allá Hay algo Que me faltó interactuar Pero ya no puedo llegar ahí Así que Ni pedo Vámonos ya para arriba Hay que buscar A Ozuna Y explotar A Ozuna Al cocinero Y explotar el lugar Ojo Ahí está la mini Wey De esta es tu familia Ahora Ah, pinche vieja Ojete Nah, si son unos culeros Wey Lo que nos dijo Lily Es que somos los buenos Les damos mejor calidad De vida Puras pinches mentiras Puras pinches mentiras Wey Nah, no la quiero matar Wey No Pinche madre Llegó la hora De matar a la chuleta Dime si está bien Él está fuera a salvo Quídate del camino Ten dice que te perdona Él me dijo Me dijo Le dices Él te perdona Ah 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 A huevo Tenemos a la chuleta Dos de nuestro lado Tenemos a la chuleta De nuestro lado Gente No puedo ligármela No puedo dejar a Violet Aquí Ozuna 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 Cocinero Y el otro Ah No me acordaba Que tenían a A Mohamed Cuida a Luis Está bastante mal Cajón ¿Qué tiene Luis? ¿Qué tiene Luis? Ok ¿Qué tiene Luis? Porque ¿Qué? ¿Qué tiene Es Ozunita? Ozuna Esta toma de cámara No me gusta Ozuna Ozuna ¿Qué pasó? Hijo de Hija de tu Pinche Madre Ya mamaste Pene Pendeja Ten claro Que maten A Lily Como su padre Con un bloque De sal A Lily Y a la pinche Chuleta Traidora Hija de su Puta madre No me gusta Se Verguiaron A Luis O a Ozuna ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede hablar? No mames No habla Wey Y era alguien Que hablaba mucho ¿Sabes qué siento? Que le cortaron La lengua Le cortaron La lengua Porque no se callaba Hijos de su Pinche Madre Wey Maliste pelín Mini Pagarán por esto Te llevaré a casa Él no quiere venganza Con un bloque De sal A Lily Y a la chuleta Hay que explotar Todo a la verga Recuerden Que el barco Va a explotar Recuerden Que hay una bomba Con un cronómetro Y nos vamos a ir Al cielo Wey ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos dejado A Violet Aquí wey ¿Qué hubiera pasado? Escapa Peluches Que no puedo platicar No creo que pueda Hablar con él Así que Mirar rayones Todos se van a morir A la verga Efectivamente Voy a chingarme A todos A todos A todos wey Tranquilo Osuna Vamos a sacarte De este Si, si, si Osuna Tranquilo Tranquilo Que Mami Clementine Se ocupa de todo Vete arriba Ve a través de la puerta Ok A ver Mirad por aquí wey Encerraron también A nuestra A nuestra morrita Encerraron a la jota Y a nuestra morrita Ahorita la vi Ahí está Tenemos tiempo para resolver esto A ver A ver Piensa Piensa Ojo Ojo Ahí está el pasador Ahí está el pasador Un objeto Un objeto No se me ocurre nada wey Hablar con la jota Se culió a una Si wey La amputaron en el hocico Busco una forma de salir Yo también Si, si, si A ver A vergasos Creo que es una buena idea No O sea Con pura fuerza bruta Hablar con Omar Omar es el más cabrón Omar es el más fuerte wey Pues siempre la agresión Es la mejor opción Pero en este caso Es la solución perfecta Está claro que la pata de conejo De la suerte no funciona No, pues no Ok El más fuerte del grupo No nos sirve Nos dijo que no habláramos Quien la habrá Quiero saber personalmente Quien le cortó la lengua a Ozuna wey Porque ese wey Me las va a pagar wey Más tiene cara de De Shwek Se parece al Yo solo sé decir de nada Maui De nada Yo solo sé decir de nada Ah, ah Ok El pasador está sencillo Una herramienta Si, le quitaron el cuchillo Obviamente Hay gota de lengua a todos Y dárselos de comer a ellos mismos Ok El AJ trae una ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Un filero? ¿Una punta? Shwek ¿Qué era eso? Ah, sí Ojo El AJ Le sabe a los chuchillos Este lo trae ha metido Como en el bote Lo trae ha metido en la cola Wey, pobrecito Ozuna wey Nunca he entendido Hasta eso Ni he visto Ni nada parecido Si, vamos a terminar de matarte Ozuna Nunca he entendido Cuando le cortan la lengua a alguien O sea ¿Cómo te agarran la lengua? ¿Con qué te la pueden sostener? Tiene baba y se resbala ¿No? Y si te la cortan O sea Yo tengo entendido que te la cortarían así ¿No? O sea Como sepan Nada más hacerte la mierda ¿No? Creo que literalmente te la amputen Pinche cuchillo Te da tétanos Tenemos efecto de veneno Más tres Ok No, no No quería hacer esto Esto sí quería hacerlo Si fuera el que le cortó la lengua Se la corta Y se la metes por la cola Sí, sí, sí O peor O le corto la cola Y se la meto por la lengua Wey Lo más culero que se te ocurra Oh, sí está acá Mierda Si me asusté Unas pinces ¿Estás awake? Sí, señora Bien Voy a llevarlo de aquí Buena sierra ¿Qué pedo, Tomás? Muy bien, ¿y tú? Sí Sí, sí Ah, huevo Ah, huevo Que fue Lily Que le cortó la lengua Ah, huevo Tú chinga a tu madre ¿Quién es Abel? ¿Quién es Abel? Está muerto Nos matamos Nos ponemos un cero en su cabeza Lo matamos Pendejo Fui yo quien lo hizo Pendeja Verga Verga, verga Pinche vieja zorra Por eso se va a morir El cuchillo El cuchillo Ah, ok Lo escondimos Lo escondimos Minerva Abre la puerta Abre la puerta Sí, señora Ah, pero pregúntale sobre el bloque de sal Oye Aquí está la sal muy cara Me impresionaste Primero Jugar malo Es solo la base de Lily Y estos culeros Che, película del niño De la pijama de rayas Todavía en jodidos En jaulas Nunca pelearé por ti Nunca pelearé por ti, wey Y los huevos Y los huevos Estos locos Si crees que yo Vendría por ti Todos se la quitaron Cuando estaba inconsciente La lengua Mi papá Larry era militar Y cuando viven a la niña Tenía todo en las reglas Pinche madre No se descuidó El cuchillo El cuchillo Que está bajo de la cama Que su papá Larry era un culero No, supongo Una familia de hijos de puta O sea que si arriesgaron En el muerto caminante Yo no, Delta sí Mi papá no era perfecto Mi papá era un culero, wey Mi papá no servía para nada, wey Ah, pinche zorra, wey Pinche zorra Pinche chuleta Te va a matar Espera que se le Apenas es que Dejas Botada en la temporada 1 Sorry No juego Espera Es la que dejas Botada en la temporada 1 Sí Es la misma También nos sorprendió La parábola de las gemelas ¿Qué? Ajá Está contando la historia de ella De Minerva Y de la otra hermanita Uy, traigan la piedra para ella también Esa esclavitud, wey Les amenazaron con cortarle la lengua, pendeja Como a Ozuna ¿Y a Ozuna qué, wey? Esa es Minerva la que dejó de llorar y aceptó el lugar Y la otra nunca olvidaba su hogar anterior O sea que a su hermana No se murió en una horda Ni se murió en un enfrentamiento La mataron, wey O sea, era mentira eso De que murió acá, wey ¿Qué pasó, Minerva? No me digas que mataste a tu hermana, pendeja No me digas Hija de tu pinche madre Pinche enferma, loca Animal, hija de puta Loca, estúpida Pelirroja ¿Por qué te harías eso? Gay Me retorcié el cerebro con mentiras Hija de tu pinche madre Pero ¿saben con quién estoy enojado? Con Lily, wey Porque ella le metió toda esa mierda en la cabeza Empiezan a cortar lenguas No, pinche Lily está bien loquita, wey La voy a matar Te mataré mientras duermes Cálmate, Violeta Cálmate, no quiero que te cortes la lengua Por si acaso Pero acaso poner un martillo Eh, eh, eh ¿Qué pedo, qué pedo, eh? Eh, 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 pendeja Hija de tu... Eh, ¿qué pedo? Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Le va a cortar la mano, wey? A J no, dejar que ataque Dejar que ataque ¡Ah, la verga! Pinche a J es una bestia parda ¡Ah, la verga! Le arranqué la oreja ¡Ándale por puta! Eh, pa' que hago A J resiste los vergasos bien, wey A J resiste bien los vergasos, wey Listo, wey Salvamos la mano A J nomás le dieron un zape Y la pendeja se quedó sin orejas, wey A la verga se entra Mira, el ajo Te mataremos ¿Vas a querer reclutar ¿Vas a querer reclutar a J, wey? ¡Vas a querer reclutar a J, wey! Va a querer reclutar a J Va a querer reclutar a nuestro morrito, wey Pero es una forma de mantenerlo vivo Aplicó la de Mike Tyson Dejar a J en paz Deje en paz a J No le hables, pendeja Es que tiene esta mirada de loca De esas que se hacen las víctimas cuando quiere Va a matar a estas perras Va a matar Esa pelirroja me cae fatal Igual que a Lily Sí O sea Si la pelirroja hubiera estado de nuestro lado Ya hubiéramos ganado, wey Ándale A ver Tú cállate, pendeja Mataste a tu hermana, imbécil Pinche puta pelirroja culera Chingas a tu madre Y si la... ¡La puedo matar! ¡La puedo matar a través de la... ¡Pero, por favor! Solo quiero hablar con ti por un segundo Estoy sorry de que nunca buscamos por ti Por Sophie Estoy sorry de que confiaste a eso, Marlon Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido En chinga, en chinga En chinga, en chinga En chinga, en chinga En chinga, en chinga En chinga, chat En chinga, pinche chat Está doctrinadísima Cállate a la verga, mija En vestir puerta ¡Párale, puta! Chingar a su madre ¡Órale, mija! ¡Para arriba! ¡Para arriba, Violet! ¡Para arriba! ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrón! No alcancé a... Me la clavó Ah, pero es parte de la... No Pero dejé salir a Violet Dejé salir a Violet ¡Mátala! Reacciona ¡Oh, qué buen tiro! Ok, un buen tiro, no letal Duérmela ¡Dúrmela! ¡Dúrmela! ¡Chingas a tu madre! Yo ahora tengo una ballesta Esa abeja de seguro es femenina Tenemos que irnos ¡No puedo dejarla aquí! Te iban a mochar la mano, pendeja ¡Ay, va a ser decisión importante, ¿no? Ah, no, no fue Ya, ok Sacamos a nuestro grupo Tenemos que sacar a Violet Y matar a la puta esta ¡Ay, cabrón! Ya, Jota Sí, vamos por él Por él Ya por ahí, soldado de Estados Unidos Todo... Adoctrinado, sí O está... Está demasiada... Demasiado... ¡Hay que matar! Porque si no me van a matar a mí A servir a nuestro país Todo se fue a la mierda Sí, güey Él se Jotas Vamos por él a Jotas Vamos por él a Jotas ¡En chinga! Güey, este capítulo está muy largo, ¿no? Cuidado Ok, ahí tenemos un cabrón Hay que aprovechar Que se distraiga ¿Puedo pasar así? Uy Todo se fue a la verga A la saga, sí No puedo matar a nadie Porque, pues, nos van a encontrar ¡No mames! Se encontraron a Ten, güey Pinche madre Nomás cagando el palo Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay! Ahí está para allá O sea, ¿qué pasó? O sea, el Ten ¿El Ten se habrá entregado Para servirles? ¡Ah! Pinche madre Pinche madre Ya encontraron a nuestro A nuestro amigo gay Al, al No me asustas Oye, oye Tiene muchos huevos El James Muchos huevos Obligas a que te obedezcan Porque tienes miedo Porque eres débil No le as Son dos Me los puedo chingar Me los puedo chingar Si actuamos a tiempo Me los puedo chingar Mata Ah, cabrón Así de buenas a primeras Ojo, ojo El Ten El Ten tiró paro Na, 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 na No, no, hay que aprovechar Hay que aprovechar Kenny, Lee Güey, alguien se va a morir No, quítate Ya valiste, verga No Déjame actuar Pinche juego culero Déjame actuar Pinche juego culero Ojo Ojo, el A Ah, pinche A.J. es bien El A.J. es la verga Rápido, rápido, rápido En chinga Al cuello de Árale, pendeja Te creíste muy verga O sea, ya valiste pene La pistola La pistola, la pistola El pinche madre No nos cortamos el cabello Patada Patada en la Órale, güey Como al sierra En la rodilla Basta Alguien, pégale ¿Quién queda? El A.J. es Ay Puta me dio No alcanzo a cubrirme Ah ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Traemos el cuchillo todavía, no? Todavía traemos el cuchillo Güey, déjame pararme Güey, no me está dando tiempo Alá, 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 alá Alá, 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 alá Más rápido, más rápido Me tengo No mames Hija de tu Vale, verga Güey, no me deja Es que Ojo El A.J., el A.J. tiene el cuchillo Ah, qué buen mergazo le diste a Jota Ah, ay, agárralo Pateáselo Agárrase Ah, ándele por puta Más, más, más Otro Mamaste Güey, el Tena está ahí Güey, van a matar a nuestro primito Nuestro primito El, 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 el El camina zombies Bien Me rindo Me rindo Quiere llorar Traigan una falda a la niña Me rindo Me rindo Ay, pinche cobarde Pero las balas ¿Dónde están? Uy No es una amenaza Claro que es una amenaza ¿Sabes por qué? Es una amenaza Porque esto ya había pasado La dejamos vivir Y la corrimos Dejamos que se fuera Y lo hizo en otro lado Le cortaste la lengua a mi amigo Sí, sí, dispara Sí, sí, dispara No, dame la pistola a mí Quiero hacerlo yo ¿Puedo hacerlo yo? Dispárale a J No lo hagas Dispárale Chingar a su madre Sí, sí, sí Ah Hola, verga Oye, calmado, calmado Calmado Oye, ya, ya, ya Nomás será uno Ahí sí lo voy a regañar Ahí sí lo voy a regañar Nomás será uno Lee se acobardó De una Que sepa que hay gente Que sí le Se debe morir Sí Ahora No, ya valió Es que Gas Gas Ya explotó la bomba O va a explotar Esa J Salió Narco El AK El AK Ahora es el AK Ya Eh, vete a la verga Nosotros Y el 89% Matamos Ese güey Por piedad El 49% De nosotros Respetamos Las creencias Del Del Camina Zombies El 17% De nosotros Llamamos a la bomba Willy Junior El resto Mitch El matador El 86% Dejamos Que AJ Atacara El 53% Dejó que mataran A Lily Pinches culos James Desapareció Por la explosión Supongo Minerva Desapareció Abel murió AJ Desapareció Todos Desaparecieron Bueno Es que Supongo Que después De la explosión Será Encontrarlos O algo así ¿No? Lily murió Payolet Desapareció Bueno Pero lo último Fue que se sintió Agradecida Pinche 47 Bolas de culos De su Tear Agradecida T Gracias por ver el video.